La Plaza Augusto Suárez de Figueroa, junto a la antigua Casa Consistorial, será uno de los puntos más activos del programa de actividades Estepona vive sus calles, con la fiesta infantil El Reino del Hielo, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde de este sábado. En el programa se incluye la representación de esta obra a cargo de la compañía de animación infantil Trompecoco, a la 1 y a las 4 de la tarde. Durante la jornada también habrá juegos, talleres de globoflexia, pintacaras, castillos hinchables gigantes, animadores, fotocall y un espectáculo de animación interactiva con el público a cargo del Grupo Municipal de Teatro Farándula. Por la tarde, a partir de las 5, se celebrará una exhibición de Zumba Kids y Combat Kids, a cargo del centro deportivo Princess Body Fit. La principal atracción de esta fiesta infantil será una pista de patinaje sobre hielo sintético.